Cuando caminaba por aquel camino que sufrí es muerte Tú me encontraste y me reviviste estudiando por mí Tantos lágrimas, muchos sufrimientos pasó por ti Y después de todo casilla en la muerte ha sido de mí ¿Cómo no agradarte por haber venido a pagar por mí? Aquella gran deuda que me condenaba sin poder pensar La Biblia dice Más he venido fue por nuestras rebeliones Morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus chagas fuimos curados Al decir gloria a Dios ¿Dónde está la iglesia que grita gloria a Dios? A su nombre Así como se amó él Que fue la casa de Israel Para huir allí al rey de Israel Viviendo a él ¿Qué pasó el profe? Pensó que era él Eso dijo Samuel, hermano Yo lo desecho, dijo Dios Yo miro el corazón ¿Qué pasó? Samuel preguntó Son todos los de aquí Hay uno más Se llama David Ovejas cuida a él Dejo que fue el profeta, hermano No interesa llamar a Liliana Vi que venga aquí Díganle que en el desierto ya no va a vivir Lo dijo Dios Levanta a ti Úngelo a él Que él sea el rey El auto no lo que yo quiero Es compone mi corazón Allí en el desierto estuviste Después brillarás Así es la vida que cambia tan pronto Se vuelve mejor Sufriendo estás Llorando, llorando Porque la gloria se gana Sufriendo No pierdas la fe Has luchado y lo vas a lograr Sufriendo estás Sufriendo estás Llorando, llorando Porque la gloria se gana Sufriendo No pierda la fe No pierdas la fe Has luchado y lo vas a lograr Con fuerte aplausos Llorando, llorando Y decirte que te amo Y quiero estar contigo En gloria sin igual ¿Cuántos quieren estar con él un día en el cielo? Porque sé que hay en el cielo Tú me harás Una corona incorruptible Para siempre Porque sé que hay en el cielo Tú me harás Una corona incorruptible Para siempre Para siempre ¡Sabe la corte! ¡Sabe la corte! Cordero de Dios En la noche que fue entregado El pan de aquel mojo Conociendo que su mismo padre Lo profetizó Y con la cruz Y con la cruz puesta Sobre sus hombros En la que murió Redimiendo hacia todos Los hombres Dando salvación Cordero de Dios En la noche que fue entregado El pan de aquel mojo Conociendo que su mismo padre Lo profetizó Y con la cruz puesta Sobre sus hombros En la que murió Redimiendo hacia todos Los hombres Dando salvación Subjetándole a padecimientos Por mis pecados Fue como expresión En la niña Que con todos Los grandes Será su parte Así lo dijo Dios Sujetándole a padecimientos Por mis pecados Cuanto muestros En la niña Con todos Los grandes Será su parte Y así lo dijo yo Conmigo Siéntate a mi diestra Tu ser enemigo La espera Soy yo Cuanto puede Un fuerte Aplauso Al Cristo De la gloria Al que merece Todo honor Al que está sentado Allá En los cielos Cordero de Dios En la noche En la noche Que fue entregado Al patria Que murió Conociendo Que su mismo Padre Lo profetizó Y con la cruz puesta Sobre sus hombros En la que murió Redimiéndose A todos Los hombres Dando salvación Y sujetándole a padecimientos Por mis pecados Cuanto muestros De la niña Que con todos Los grandes Será su parte Así lo dijo Dios Sujetándole a padecimientos Por mis pecados Cuanto muestros De la niña Que con todos Los grandes Será su parte Así lo dijo Dios Conmigo Siéntate A mi diestra Ese enemigo De espera Soy Dios Por la muerte De tu hijo No me mira Para un padre Aunque parezca Muy difícil Bebe el fe Para agradarte De cenizas Me promueve Al palacio de los reyes Al palacio de los reyes Porque el fuego De la prueba Pasará Cuando tú vivas Como oro Yo saldré Y aunque ande Y aunque ande por el valle Tenebroso De la zona Porque sienta Porque sienta que me mueve En ese valle De la muerte Y aunque ande por el valle Tenebroso De la zona O que sienta que me mueve En ese valle De la muerte No te de del mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me animarás Falta poquito Y así Poder coronar Un buen canadá Es aquel Que aprende a perder Falta poquito Y así Poder coronar Un buen ganador Que es aquel Que aprende a perder Nadie que llega más alto Se echa a perder Y casa también padeció Se fueron personas Que amén Con pocas fuerzas Yo sé Que puedo seguir Falta poquito Y así Poder coronar Más dulce que la miel Es tu palabra Es tu palabra Que es la dulzura Alguien diga Gloria Diego No es tu fr Que es la dulzura No teacula Que es la dulzura Con y ser El que me define